El día de hoy es el cumplimiento de las discusiones señaladas en los artículos 25, base A, parado 2º y 3º, 114, términos de la Constitución Política del Estado de Última y el Sordano de Oaxaca, 340 y 45 del ordenamiento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, 2º y 3º del anexo 13 de los lineamientos de los programas de resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral y 19 del ordenamiento de la Administración y la Administración de las Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto. Así como los acuerdos IEPO-CG75-2017 y IEPO-CG80-2017 aprobados por el Consejo General de los Institutos Nacional Electoral y de la Participación Ciudadana de Oaxaca, se convocó a los asesores integrantes del Comité Técnico, asesores del Programa de Resultados Electorales preliminares del Instituto. Asimismo, se invitó a los consejeros del Consejo General, al Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos en el Consejo General de este Instituto, a fin de celebrar esta sesión extraordinaria urgente. Con fundamento en el material, les informo a los integrantes del Comité Técnico Asesor, el Presidente de nuestro Instituto, dos consejeros, consejera y consejera y el Secretario Ejecutivo y cuatro integrantes de los partidos políticos. En base en ello, declaro la existencia del foro legal, por lo que asesora y asesora integrante del Comité Técnico, asesor del Programa de Resultados Electorales preliminares, invitado, siendo las 19 horas del día sábado 30 de junio de 2018, se instala a la reciente sesión. A continuación, ¿me permito hacer del conocimiento el proyecto del orden del día? El proyecto del orden del día consiste en tres puntos. El primero es la lectura y en su caso aprobación del acuerdo 10-001-2018 del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales preliminares, por el que se aprueba la tabla de distribución para la entrega y la recepción del cumpleo sobre el FED, también llamado Bolsa FED, que contiene la copia del ámbito de su último incógnito para el programa de resultados electorales preliminares, por un reciclo a los H-86K, instalados en el proceso electoral ordinario 2017-2018. El punto segundo son recomendaciones que envíen el Cotacerte y ECO para la correcta implementación del FED en las elecciones de diputaciones al Congreso local y concejales a los ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2017-2018. El tercero es un informe de los detenimientos y recomendaciones sobre el FED que realiza el FED en la circular INE-UTV-OPL-857-2018. Y el cuarto punto es la lectura de la sesión. Asesores, asesor y asesora integrantes del Comité, consejeros presentes, representantes de los partidos políticos, entregar a realizar su consideración en el presente proyecto del orden del día. Si no hay algún comentario, solicito a los integrantes del Comité, sirvanse a manifestar en forma económica, si es de aprobarse el proyecto del orden del día, pues en su consideración. Por favor, que les estén por la afirmativa, le mantengan. Gracias. Informo a este comité que el proyecto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de otros de los presentes. El siguiente punto en el orden del día es lectura y, en su caso, aprobación del acuerdo abierto guión 01-2018 del Comité Técnico de Asesor del Programa de Resultados Electorales Prediminares, por el que se aprueba la tabla de distribución para la entrega y la recepción del software PREP, también llamado nuestra PREP, contiene la copia del acta de subunio y cómputo para el programa de resultados electorales preliminares prediminares PREP por municipios de los 86 tax instalados en el proceso electoral ordinario 2017-2018. En la atención a este punto del orden del día, con el permiso de ustedes, la lectura del acuerdo no es tan extenso, por lo cual podrá desarrollarse. Acuerdo guión 001-2018 del Comité Técnico de Asesor del Programa de Resultados Electorales Prediminares, por el que se aprueba la tabla de distribución para la entrega y la recepción del software PREP, también llamada bolsa PREP, que contiene la copia del acta de subunio y cómputo para el programa de resultados electorales preliminares PREP o municipio a los 86 tax instalados en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Y el glosario, este, IETCO o Instituto Estatal Electoral, CAR, Centro de la Fondo de Estadulación de Datos, Constitución Federal, la Constitución Política de los Trabajantes Mexicanos, Constitución Local, la Constitución Política del Estado de México y Sobrano de Oaxaca, y pero ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca. PREP, programa de resultados electorales preliminares, y a continuación viene una serie de antecedentes y considerando de los cuales, si se me permite, me pasaría a lo que es el acuerdo, directamente. Primero, se aprueba la tabla de distribución por la que se destina la recepción del software PREP, que contiene la copia del acta de su continuo y cómputo para el programa de resultados electorales preliminares PREP o municipio a los 86 tax instalados. Segundo, se autoriza que cualquier CA pueda recibir uso de PREP, o también llamado bolsa PREP, que contiene la copia del acta de su continuo y cómputo para el programa de resultados electorales preliminares, que provenga de un municipio cercano, no obstante, diferente a la tabla aprobada del acuerdo primero, por causa de su permanente se coordinen a ello, el presente acuerdo que supiera efectos legales a partir de la aprobación se instruye a la Secretaría Técnica para que se coordine, por ejemplo, aquí hay un acuerdo, que se coordine lo necesario con las autoridades del Instituto a fin de que se lleven a cabo las labores necesarias para la aprobación del acuerdo, hágase de conocimiento público en la página de Internet, así lo resolvieron los integrantes del Congreso. ¿Esta es su consideración y el presentamiento? Yo solamente manifestaría que, si bien ya dentro del Comité revisamos las situaciones, pudiera hacer anexo del acuerdo y curarse de esa manera, y algunos errores en la página de acuerdo, arreglar la letra A, ¿de acuerdo? Y en la página 5, corregir Jotapres, donde dice K Jotapres. ¿Se acuerda? 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 ¿Alguien más que dar uso de la voz? ¿Alguien comentario? Por favor, solicito a los integrantes del Comité, si cual se va a tener una manifestación, es una forma económica, si es aprobarse el proyecto de acuerdo. ¿De acuerdo? Les informo que ha sido aprobado el acuerdo, por la actividad de los que estén presentes. ¿Perdón? Sí, gracias. Esta tabla le hace en referencia, en el acuerdo, que se aprueba la tabla de distribución, por la que se destina la recepción sobre el acuerdo. Y adelante también se autoriza que cualquier carta pueda recibir un sobreprenso de la línea nuevo de esa parte que contiene la propia de distribución y público para el programa de comunicación. ¿Esta tabla le hace en referencia a las medidas proporcionadas? Sí, es correcto, es lo que comentó la... Perdón, no. ¿Correcto? No, vamos a ver. Ah, perdón, sí, sí. Gracias. Perdón. Bueno, el siguiente punto del orden del día es recomendaciones que emite el J3 del viejo para la correcta implementación del FED en las elecciones de votaciones a favor de su local y consejales a los ayuntamientos para el proceso electoral ordinario de 2017-2018. En su carpeta tiene una serie de votos que son las remodelaciones. Las recomendaciones que emite el Cotaprep me voy a preocupar y comentarlas. Recomendaciones que emite el Cotaprep Primero, las que los integrantes de los consejos distintaes y municipales de viejo así como el personal auxiliar y los capacitadores asistentes electorales locales podrán comprender la importancia y alcance de operación del PREP. Dos, el programa de resultados electorales preliminares es que es actualizado con los datos por los elementos de las cocas de las actas de escrutinio y compu de cada edición mismas que van o fuera del paquete del plan de la funda destinada a resguardar la bolsa con coca de la alta para el PREP. Tres, las actas para el PREP son digitalizadas en un centro de la coca y transmisión de datos o a través de una aplicación celular como denominada su casilla. Cuatro, invalir el mismo que todas las cocas del acta para el PREP deben llegar a un caja. Cinco, en la medida de que las cocas de las actas PREP sean digitalizadas con la oportunidad de que el PREP será exitoso y la ciudadanía estará debidamente informada. La función de los CAE locales. Todos los CAE locales deberán exercerse de que los paquetes electorales lleguen a la primera coca del acta de escrutinio y conjunto marcada como coca del PREP. En la bolsa correspondiente misma, deben introducirse en la funda transparante que va fuera del paquete y que viene la leyenda que introduzca aquí el sobre del PREP. Dos, una vez que el paquete es integrado y llevado por el CAE local hacia él por los consejos donde se entregarán los paquetes de las elecciones que correspondan y las elecciones de solicitud de minutos de verano, se esciende que en la ruta que realizan se considera la entrega de las cocas del acta para el PREP en un centro de acopio y transmisión de datos para su acopio, digitalización y procesamiento. Tres, para ello deberán consultar la distribución de CAE cercanos a la ruta que realizarán. En caso de no pasar por ninguna de los CAE, podrán entregarnos a un consejo municipal que invariablemente tendrá un CAE instalado. Cuatro, cada CAE tiene la posibilidad de recibir las ancas para el PREP de cualquier casilla, no importando si pertenece o no al distrito o municipio. Todas las cocas del acta para el PREP deben llegar a votar. Los CAE locales con teléfono para el PREP casilla. El PREP casilla es un procedimiento de digitalización de datos de las actas de escrutinio y cómico que se realizarán desde la casilla a través de la aplicación instalada en un teléfono celular. Algunos CAE locales distribuidos en todo el Estado son parte de este ejercicio. Fueron capacitados en el uso de la aplicación y se les proporcionó un equipo telefónico celular con salvo suficiente para realizar la digitalización y el video de una toma fotográfica en el acta de su objetivo y cómico desde las casillas donde se encontrará al día siguiente en la jornada electoral. El CAE local que operará el PREP casilla lo hará únicamente en las secciones que le fueron asignadas siempre que sea posible realizar la toma fotográfica del acta de escrutinio y cómico de las secciones locales antes de la integración del paquete electoral. La toma fotográfica de un acta mediante la aplicación PREP casilla no sustituye la responsabilidad del CAE local de transportar el paquete electoral al o a los consejos correspondientes ni de entregar la fuerza que contiene la propia ACTA para el PREP en un caso dentro de su ruta. Todas las fuerzas PREP, aun cuando la copia del acta de escrutinio haya sido procesada por PREP casilla debe llegar físicamente a un CAC. Los consejos municipales sin CAC. Si un consejo municipal sin CAC se recibe un paquete con la bolsa PREP la presidencia del mismo deberá instruir la recepción del paquete de la elección correspondiente y la entrega inmediata de la bolsa con la copia del acta para el PREP al CAC más cercano o al CAC del consejo de escrutinio. Dos, por ningún motivo las presidencias podrán retener las bolsas que contienen las copias de las actas para el PREP para su posterior entrega con un CAC más cercano o al CAC más cercano. Todas las presidencias de los consejos municipales sin CAC deberán proveer lo necesario a fin de facilitar la entrega con una de las bolsas contenedoras de las copias de las actas para el CAC más cercano. Los consejos distritales municipales con CAC al decidirse los paquetes de las elecciones la primera acción a realizarse con ellos es la recepción de la bolsa con la copia del acta para el PREP para su entrega inmediata al CAC a través de la posibilidad de apoyo en el traslado a las mesas receptoras. Por ningún motivo se condicionará la recepción de una bolsa para el PREP al hecho de no venir acompañada del paquete correspondiente ya que este punto debe ser este pudo haberse sido entregado con la integración. Asimismo, el hecho de que un paquete no tenga una bolsa dentro de la junta correspondiente no es motivo para que no se realice su entrega y tomar la recepción ante el consejo. Durante la recepción de los paquetes y copias de las actas en los consejos el personal del PREP puede solicitar a la presidencia la copia en poder de la misma en préstamo para su digitalización misma que no debe estar generada sino facilitada para la correcta organización del PREP de igual forma si las presidencias no se presidieron la copia del acta que debe ser reída en el pleno del consejo esta puede ser solicitada en préstamo al personal del CA a fin de dar a conocer los resultados preliminares. Seis, ninguna copia del acta destinada al PREP debe demorar en su digitalización ni estar a la espera de la recepción del paquete correspondiente o de la lectura en un exacto de los resultados preliminares en la mesa del consejo. Está su consideración en el presente si no hay comentario secretario bueno, buenas gracias a todos y todas comentar que estas recomendaciones que se están proponiendo por parte del DGP tiene por la finalidad de llevar a cabo todo el procedimiento dentro de desde la su fin y cómputo de todas las casillas de las casillas que se dedicarán a 5.315 y las que tenemos ya aprobadas y que posterior a ello pues establecerá el mecanismo para llevar a cabo la recolección de las mismas hacia estos centros de captura independientemente de las casillas que puedan ser capturadas a través del denominado percasilla. Yo considero que es importante recalcar y decirlo de manera clara como lo hemos estado ya diciendo en de todas ocasiones que este sistema es un sistema que ha estado muy vigilado un sistema que ha estado cuidado que se han llevado a cabo una serie de procedimientos y simulacos para garantizar esta operación del mismo y bajo esa lógica pues la invitación a los partidos políticos a las coaliciones y a la población en general es pues a ser respetuosos y cuidadosos de la operación de ese sistema debido a que como es el conocimiento general tendremos seguramente una participación histórica en la entidad en el país pero para hablar de la elección local seguramente tenemos una elección una participación histórica aquí en la entidad y además estaremos contabilizando en una cantidad importante la mayoría de las casillas hasta hasta tres hasta cinco elecciones por tanto el procedimiento para discutir el conjunto se va a ver afectado en cuestión de tiempos bajo esta lógica si bien es cierto que el propio reglamento de elecciones faculta a los hombres públicos locales en este caso al comité técnico asesor para definir el inicio de la relación del pre que se estableció ya en el proceso técnico operativo para que inicie a las ocho de la noche es posible dado los cálculos en tiempos que se han estipulado y además el propio INE también ya lo ha hablado en esta misma semana es posible que los primeros resultados comiencen a circular a una hora no la mejor hora que nosotros quisiéramos con la velocidad que quisiéramos dado la cantidad de elecciones la cantidad de votos que contabilizan y bajo esta lógica yo creo que es muy importante que nosotros hacia el interior de los equipos pues de las campañas de los equipos de campaña de los candidatos las candidatas seamos muy respetuosos y muy conscientes de esta situación que seguramente tendremos resultados ya al fin de la media noche sin embargo también hay que decir que este instituto ha tomado algunas medidas que nos pueden ayudar un poquito a abatir estos retrasos y una de ellas tiene que ver primero el desarrollo de estas el diseño de estas rutas y segundo también lo que tiene que ver con la implementación del Tercasilla que es un sistema que ya fue ha sido ya probado se realizaron ya varios simulados se llevó a cabo una capacitación y se ha buscado en el ánimo de ir abatiendo estos retrasos la posibilidad de poder contar con el Tercasilla hasta para dar una cobertura de unas 500 poco más de 500 casillas inicialmente se había planteado la posibilidad de que fuera aproximadamente 250 casillas que los hizo un esfuerzo estratégico para conseguir que pudiera darse esta cobertura hasta una cantidad superior a las 500 casillas lo que nos va a permitir presumir pero vamos a contar con resultados un poco más temprano de lo esperado de esta parte muy importante y que va en el sentido de eficientar los tiempos de traslado que tiene que ver con la propia casilla hacia los conceptos de instalación municipal que tenemos casos como en el caso de Oaxaca de Cuadres en algunas áreas urbanas donde este procedimiento podrá darse de manera muy eficaz muy rápida pero en algunas comunidades en muchas comunidades ustedes saben que los trayectos las condiciones también climatológicas y el propio gestor de la entidad no nos van a permitir tener los mejores tiempos la cuesta lógica la idea de que esto es fácil y tiene como finalidad eficientar y aportar los tiempos de sección muchas gracias secretario por siquiera adelante señor gracias quisiera consultar al comité ¿cuáles serían los alcances de estas recomendaciones exclusivas o recomendaciones porque por lo menos en dos de las de las láminas en dos de las hojas hay enunciados que inician diciendo por ningún motivo eso eso implica en realidad una prohibición y una prohibición debiese también concentrar el escenario donde la prohibición se rompe y si la prohibición se rompe eventualmente que hubiese o tendría que haber una sanción entonces ¿cuál es el alcance de una recomendación es decir al final diría que eran estrictamente en eso y en todo caso a criterio de los funcionarios electorales o de los integrantes de los consejos institucionales y municipales o ¿cuál es el mecanismo que tienen para asegurar que estas recomendaciones cumplan? bien buenas tardes a todos comentarles que el ánimo de emitir esas recomendaciones es precisamente buscar que la información fluya de manera y vibraba en un solo sentido hacia quienes están integrando los consejos municipales y municipales hacia la gente que va a llevar a cabo la materialización de los resultados preliminares de la gente que está colaborando en los CAES o nuestros propios CAES locales que están operando la aplicación del CAES un tanto en sentido de señalar que no se debe hacer durante la operación es prever que no se realicen conductas que pudieran alterar el óptimo funcionamiento del CAES este es un comité asesor que evite recomendaciones que de ninguna manera pueden imponer obligaciones a ninguna autoridad de ciudad o municipal son las recomendaciones técnicas que nosotros realizamos con la finalidad de que el programa de los cuadrados electorales preliminares puedan fluir con normalidad puedan proporcionar y garantizar a la ciudadanía su derecho a la información y que los ciudadanos podamos contar con estos resultados de manera prelimina de manera con certeza sin obstáculos tales en los dos casos gracias por la afirmativa, por favor, síganse levantando la mano. Gracias. Informo a los integrantes de este comité que las recomendaciones han sido aprobadas por unanimidad de los presentes. Continuando con el punto del siguiente punto, en el orden del día, tenemos un informe de los requerimientos y recomendaciones que realiza el INE en su circular INE UTP OPL 857-2018. Para ello, les hice llegar el documento. Voy a leer en concreto las cuatro situaciones que está planteando el INE en su circular. Número uno, reitera la solicitud de apoyo para que de nuevo inconveniente se permita el acceso a los analistas de clase regional, a los centros de los centros de captura y transmisión de datos y en su caso a los centros de captura y verificación, así como a las oficinas centrales del OPL, con la finalidad de acudir como observadores y ofrecer apoyo en las actividades que se desarrollen durante la jornada electoral y el 2 de julio. Se anexa al directorio de los analistas. Se les hace un atento recordatorio número 2 para que se deberá establecer un procedimiento que garantice y deje evidencia de que los programas utilizados durante la operación del PREP, así como un procedimiento que garantice que las bases de datos no cuentan con información antes de su puesta en operación el día de la jornada electoral. Ambos procedimientos tendrán que ser atestiguados y validados como un tercero contra pública, quien deberá dejar constancia de la anterior. También se solicita su apoyo para que, si no haber inconvenientes, los analistas de enlace regional atestiguen dichos procedimientos. Número 3. Enviar el acta circunstanciada en la que se haga constar la información relevante al cierre del PREP, en un plazo de no más de dos días posteriores al cierre de los programas. Se recuerda que el portal de los resultados electorales deberá continuar abierto y en caso de que la dirección electrónica sea modificada, también deberá ser notificada al instituto en un plazo máximo de tres días, contados a partir de que esto ocurra y hacerlo de conocimiento público. Número 4. Las bases finales y las bases de datos en cada puesta de información, realizado con el estándar definido por el Instituto de Fuerza de Medio al Instituto, a través de la unidad técnica, dentro de las primeras con el 48 horas posteriores al cierre del PREP. Es cuando está su consideración, el presente punto. Si no hay comentario o información adicional, el siguiente punto en el orden del día es la clausula de la sesión. Asesores, delegantes y asesora del comité, invitados, Gracias, consejeros, secretarios, representantes de los partidos, siendo las 19 horas con 25 minutos del día sábado 30 de junio de 2018, la ciudad de la sesión de esta sesión es extraordinaria urgente del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares de este Instituto de Corazón.